Nosotros estábamos preparados para enfrentar los tiros de los narcotraficantes. No estábamos preparados para un tiro en la espalda del fiscal nacional. No estábamos preparados para un tiro en la espalda del fiscal nacional. ¿No estaremos convirtiendo en un narcoestado, jefe? El fiscal nacional lo está haciendo mucho por impedirlo. ¿Y el ministro de Educación tampoco con esto de la suspensión de clases por el narcofuneral? Pero la ministra del Interior dijo que no era admisible esta suspensión. Jefe, yo no entiendo nada ya con este gobierno, como que me enredo. Es que el Partido Comunista, como el Partido Socialista, han tenido vínculos y financiamiento de narcotraficantes. Y son parte del gobierno. ¿Puede ser por eso los titubeo? ¿Cómo? ¿Vínculos con el narcotráfico? Escándalo internacional está generando el avance del narcotráfico en Chile. Diversos portales extranjeros destacaron que se tuvieran que suspender clases en colegios y universidades por un narcofuneral en Valparaíso. Signo de que el Estado está siendo superado por estas bandas delictuales. Las señales políticas confunden a la ciudadanía, como la de la Fiscalía Nacional, que decidió abrirle un sumario al fiscal, que dio los antecedentes al alcalde Carter de la Florida para demoler las casas narco. Siempre se valoran las iniciativas de los distintos agentes del Estado que apuntan a combatir eficazmente el narcotráfico. El Fiscal Nacional dice, mire, todas las medidas sirven. Sí, lo acabamos de ver. ¿Qué pasó entre medio? Dígame usted. No, pregúntele a él. ¿Quién lo llamó? Nosotros estamos... Dígame usted. ¿Quién lo que pasó y quién lo llamó? ¿Cuál es su tesis a esta hora de la noche? Oiga, jefe, ¿y cuál es su tesis? Es que lo más probable es que no lo hayan llamado directamente del gobierno, sino que lo hayan llamado el padrino de su hijo. ¿Verdad que el Fiscal Nacional es padrino del hijo Álvaro Lizalde, que era el presidente del Partido Socialista y presidente del Senado? Y que a su vez el PS ha tenido vínculos con el narcotráfico y es parte del gobierno. Papá, jefe, aventurada la tesis, jefe, ¿ah? Pocos lo recuerdan, pero en 2017 estalló el escándalo del alcalde socialista de San Ramón por sus vínculos con el narcotráfico. Miguel Ángel Aguilera llegó a ser vicepresidente del Partido Socialista en... Sí, llegó a ser uno de los vicepresidentes del Partido Socialista. Pero escuchemos qué es lo que decía ante los antecedentes públicos el presidente de la colectividad de ese entonces, Álvaro Lizalde. El 25 de agosto del 2019, un mes y medio antes del llamado estallido social. Es falso que el partido institucionalmente tenga vínculos con el narcotráfico o que haya importante un número de militantes o de autoridades del Partido Socialista que tengan vínculos. Y ya sabe que no hay vínculos. No hay vínculos institucionales. Que el partido en su conjunto no está involucrado en hechos de esa naturaleza. Pero el que era alcalde y fue vicepresidente del partido jefe estaba metido, pero hasta el cuello con los narcos. Sí, pero lo echaron al final, ¿ah? Ah, entonces ya no tienen ningún vínculo con el narcotráfico, jefe. Una de las consecuencias del estallido de octubre del 2019 ha sido la captura territorial de sectores de la periferia de las ciudades por parte de los narcos, en especial en Santiago. Lo cierto es que hoy el fiscal nacional es padrino del hijo del senador Lizalde. Cuestionado por las vinculaciones del Partido Socialista que presidía en 2019 con el narcotráfico. Y este fiscal ha decidido abrir un sumario a uno de sus fiscales por tratar de combatir este avance. Más allá si la demolición de las casas narco es efectiva o no, lo relevante es la señal política. Señal que avala la captura del Estado por este grupo de delincuentes. Pero profundicemos en lo que decía Lizalde un mes y medio antes del estallido de octubre del 2019. Nosotros expulsamos a los militantes involucrados y por lo demás. En esto no tenemos doble discurso y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias. Yo creo que el tema del narcotráfico es un tema serio, es un tema dramático. Hemos visto cómo ha destruido el Estado y ha destruido otras sociedades. Hemos visto lo que ha pasado en otros países donde la violencia se ha hecho parte de la realidad, producto de que estos grupos con sus recursos han tenido mayor capacidad que el Estado para efectos de impartir justicia. Y por eso tenemos que actuar con energía. ¿Están actuando con energía, jefe? ¿Están actuando con energía? No, no, sí con energía, pero para proteger a los narcotraficantes, parece, ¿ah? Pero en serio, jefe, ¿todavía estarán entregando financiamiento a cambio de protección política? No, 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 si lo del alcalde de San Ramón fue un hecho aislado del Partido Socialista, aislado. Ah, entonces me quedo tranquilo vos, jefe. Me quedo tranquilito. No es que la coalición de gobierno tenga una pierna en el barro del narcotráfico con el Partido Socialista, sino que tiene las dos con el Partido Comunista. Porque de lo que muchos no quieren hablar es de las vinculaciones del PC con grupos narco guerrilleros. La muerte de Raúl Reyes en 2018, el número 2 de las FARC, hizo que salieran a la luz cientos de correos electrónicos que daban cuenta de la relación de este partido con la guerrilla colombiana. También del trabajo de enlace de uno de los militantes del PC para que integrantes de la CAM viajaran a Colombia para recibir entrenamiento paramilitar. Sí, entrenamiento para el grupo armado con pretensión territorial, como diría el mismo presidente. Y este vínculo del gobierno con el mundo narco hay que hacerlos públicos y reiterarlos antes de que nos convirtamos en un narcoestado. Nosotros tenemos tres narcorepúblicas en Latinoamérica. Tenemos México, Venezuela, Bolivia. Los tres son aliados políticos de un sector político en este país, que por lo demás tiene contacto con las FARC, o ha tenido contacto con las FARC. Un partido de gobierno en este momento, y existen las pruebas digitales, las entregó en su momento la Fiscalía Colombiana, tuvo permanente contacto con las FARC, que es una organización narco-terrorista. ¿Qué partido es? El Partido Comunista de Chile, a través del ciudadano de Lautaro Carmona y del ciudadano de Guillermo Telegra. Y están ahí, están ahí los correos electrónicos todavía en la radio www. Está complicada la cosa, jefe. ¿A quién le va a pedir ayuda a Gabriel Boric para combatir el narcotráfico? ¿Al PS o al PC? Es que yo creo que la pregunta no es esa, es si la quieren combatir o no. Los narcos no son simplemente, Gonzalo, el que te vende el G, digamos, te vende el polvito, no. No, el narco que nos preocupa, que es donde yo empatizo con el diputado, es ese narco acartelizado, es ese narco que empieza a vestirse como un gerente de Alonso de Córdoba, es ese narco que empieza a mirar a los políticos como amigos, es ese narco que empieza a ir a las fiestas del Hotel W, es ese narco que empieza a circular, digamos, entre los ricos y famosos chilenos. Se mezcla ahí. Que, digámoslo, son bastante sensibles y bastante blandos, ¿verdad?, a los millonarios, ¿cierto?, y el éxito, ¿no? O sea, la bohemia chilena es muy sensible al éxito. En Ocultocracia te mostramos lo que otros te quieren ocultar. Y la única forma de hacerlo es siendo independiente, y tú nos puedes ayudar a seguir siéndolo. Únete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Haz tu aporte mensual suscribiéndote o un aporte único en pesos, en el link que se encuentra en la descripción del video. Hay quienes esconden la realidad, y hay otros que la buscamos, comentamos y queremos difundir. Apóyanos para poder seguir haciendo esto con más fuerza y sé parte de Ocultocracia.